buenos días rebeldes moteras y moteros esta vez volvemos al pasado como veis vexi vuelve otra vez al canal tengo muchos vídeos de muchas rutas buenas bonitas preciosas que realicé con la rebel y con mis colegas rebeldes y no se pueden quedar en el tintero durante unos vídeos más voy a subir las rutas que tenía trazadas con la rebel y otras rutas nuevas que he hecho después de tener la triune street en el vídeo anterior os comentaba de que íbamos a ir al norte de navarra al valle de bastan valle de roncal roncesvalles y daban mucha previsión de lluvia la rebel la conozco en profundidad tiene unos neumáticos mezceler cruisetek que van perfectamente en mojado por lo tanto no quise arriesgarme y decidí hacer esa ruta con ella entonces vais a tener una serie de vídeos en la que todavía vexi va a seguir siendo la protagonista este vídeo de hoy quiere ser mi pequeño homenaje o mejor dicho mi gran homenaje a todos esos rebeldes que aún seguir disfrutando de vuestra rebelde de esa maravillosa moto que nos ha fabricado onda y que tanto nos gusta aquí delante tenemos dos rebeldes uno como veis lleva a la misma rebelde que nosotros y el otro aunque ahora va con su uber storm también fue rebelde en su día fue el compañero que tuvo la rebelde desde el 2021 hasta el 2024 a principios de este año por lo tanto sigue siendo un rebelde y del grupo es el más rockero de todos y es al que más le pega la rebelde pero bueno como hay que decir las cosas como son vamos a ser sinceros no a todo el mundo le encaja bien la rebelde él es un hombre fuerte alto que mide un metro 76 y tiene ya cierta edad entonces la rebelde se le cargaba de rodillas en las rutas largas como la que estamos haciendo ahora y decidió cambiar por una moto diferente y ganar en comodidad vale aquí el siguiente compañero el que va en medio es un suscriptor del canal que es de madrid y que en mayo lo adoptamos porque se ha venido a vivir al norte de españa él quería disfrutar de estos paisajes y quería conocer a se ven que fue el que le dio a conocer la moto que ahora posee y ahora pues está cumpliendo lo entonces este pequeño vídeo es como os digo mi homenaje a todos vosotros que seguís disfrutando de la rebelde y que espero que sigáis haciéndolo durante mucho tiempo yo ha pasado ya un mes desde que presente su despedida pero aún no la he puesto ni siquiera la venta quiero hacerle algunas mejorías o algunos cambios antes de ponerlo a la venta primero sustituirle las pastillas de freno delanteras por lo tanto tendréis vídeo en el canal de cómo se cambian las pastillas delanteras del freno de la rebelde y también quitarle algunos de los accesorios que yo me voy a quedar y que voy a pasar a la triun vale entonces vamos a seguir disfrutando un tiempo más de nuestra querida vexi vamos allá musiquita y a disfrutar de las curvas y el paisaje de las curvas y el paisaje de las curvas y el paisaje Gracias por ver el video. 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 Gracias. De vuestras preciosas motos. Venga, un saludo y hasta el próximo video.